Marimari Pupeñi, Marimari Polanmien, bienvenidos nuevamente, estamos hoy día concluyendo el último conversatorio de este ciclo de conversas de NUTAM que hemos sostenido desde el 25 de junio en adelante sobre diversos temas de interés de la población mapuche y de Hualmapu en general. Hoy día vamos a volver a conversar de historia, ya les voy a presentar al tremendo invitado que tenemos hoy día. Para iniciar este conversatorio quiero dejar con ustedes para que entreguen un saludo inicial antes de presentar a nuestro invitado al subdirector nacional de pueblo originario del Servicio Nacional del Patrimonio, don José Ancanjara. Peñi José, Marimari, bienvenido. Marimari Compuche, bienvenida y bienvenido a este ciclo de conversación que es nuestra oportunidad la última de este ciclo que ha tenido bastante éxito porque son temas que a todos nos interesan y en segundo lugar porque todos han sido dados por personas que pertenecen al pueblo mapuche que se han especializado en los temas que han expuesto. En esta oportunidad vamos a volver al tema de la historia de un periodo que es particularmente importante para el presente que nosotros habitamos que es el siglo XIX, digamos la primera y mediados del siglo XIX porque es el periodo donde en gran medida se define como los componentes principales del presente que nosotros habitamos. en la charla de Pedro Marimari el otro día tuvimos una mirada así bastante completa aunque no alcanzó como sucedió en todas las charlas, el tiempo no alcanza con lo que fue el lonco Payalef de Pitufquén que es un personaje muy importante porque era un tipo que controlaba digamos un territorio y a la vez controlaba como una encrucijada de caminos que iban a distintos lados, un tipo que era como la cara del mapuche comerciante digamos que se dedicaba a ese rubro y controlaba un territorio. Ahora vamos a ver el tema que quizá uno de los principales si no el principal referente mapuche del siglo XIX que es Mañuel Bueno el padre de Quilapán que extrañamente es un personaje que todavía es poco conocido para la generalidad de la población mapuche y para qué decir de la población chilena. Es un personaje clave porque él fue digamos podríamos decir como el último mapuche que estaba en la posición de negociación completa con lo que era la próxima ocupación de parte del Estado chileno. él negoció y se comunicó regularmente a través de cartas y mucha 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 evidencia de cartas que le escribía a distintos personajes de la de la vía en donde él en todo momento reivindicó la frontera del río Bío Bío que era el el acuerdo que se había suscrito en el pacto de Quilín en el siglo XVII en 1641. Entonces era ahí la importancia. era un tipo que tenía muy clara lo que se iba a venir para el pueblo mapuche, la geopolítica digamos. Entonces nada más que un tipo que hay que conocer y que el que el pueblo mapuche actual digamos las nuevas generaciones necesitan conocer. Necesitan aquilatar su 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 dimensión lo mismo que la de su hijo Quilapán. Entonces por eso que la charla de Pablo Mariván va a ser muy importante en ese sentido. Así que lo 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 invito a escuchar lentamente lo que lo que viene. Fíjame. Chau Tomay Peñi José Alcán. Bien entonces sin más preámbulos ya Peñi José nos ha sido una introducción más menos del tema que vamos a conversar hoy día. Eh precisamente se trata de del Nizol Lonco Mañil Bueno. Un tremendo Lonco Huenteche del siglo XIX. El invitado eh que tenemos hoy día para hablar sobre este tremendo tema es un connotado historiador mapuche que se ha preocupado de de investigar la historia de 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 Guelmapu. Eh es miembro de la de la comunidad de historia mapuche eh ha hecho diversas publicaciones en en distintos medios revistas especializadas y uno de los de los libros eh donde él también estuvo participación fue uno que tuvo bastante éxito que fue eh Escucha Huinka un yo diría un bestseller ya dentro de la historiografía mapuche. Entonces eh el Peñi Pablo Marimán Quemenao un historiador no está estamos en contacto con él desde en la comuna de de Galvarino. Así que Peñi Pablo muchas gracias por por acompañarnos hoy día. Bienvenido Mari Mari. Bienvenido Mari Mari. Mari Mari Peñi Luis eh Peñi José. Mari 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 Kompuche. Kulambian. Kupenji. Kompu. Kupenji. 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 Mañil Bueno y de Quilapán, que es el tema que conversamos hoy día, y también a la comunidad Juan Santos Quilapán de la comuna de Lautaro, que tengo entendido de que varios de sus miembros de ambas comunidades hoy día nos están también mirando desde sus casas. Bueno, dicho ese saludo y ese saludo especial, queremos introducir esta conversación Peñi Pablo preguntándole quién fue Mañil Bueno. A ver, bien, os voy a ser sincero, creo que es uno de los grandes líderes de Mapuche del periodo, vamos a decir, de la independencia, del último periodo de la independencia Mapuche. El periodo de la independencia Mapuche se extiende hasta que el Estado se propuso hacer una guerra, a nuestro pueblo, que parte en 1860, ¿no? 25 años desde entonces, 1860, 1885. Entonces Mañil, que nace por ahí por el 1780, crece, ¿no? En el ambiente, antes de que nazca el Estado de Chile, si esos Mapuche tenían relaciones políticas, ¿no? Comerciales con huinca, era con los españoles, ¿no? Con los hispanos criollos. Entonces el mismo Mañil Bueno hace memoria y dice que él de chico, con 12 años, participó, por ejemplo, del Parlamento de Negrete de 1793. Entonces, bueno, como todo Wechecuentru, ¿no? En esa época, en ese tiempo, en su desarrollo, ¿no? De niño a joven, le tocó también hacer los viajes a Polmap. Esto de ser Nampulcafe, ¿no? Ya hablaba José Ancan, que investigó, ¿no? Acerca de esa condición que teníamos los Mapuche en ese entonces, esto de viajar. Las montañas no eran fronteras como ahora, ni mucho menos. Entonces, gran parte también de su crianza la hizo entre Mapuche, Puelche, Ranquelche, unos, Chadiche, otros, y también los mismos que Puelche, ¿no? Que estaban en el camino hacia el Polmap. Mapuche, entonces, él, por nombrarlo de una manera, vive su juventud, su identidad. En los testimonios siempre se dice, ¿no? Que él era gaucho, ¿no? Esta idea como de gaucho, de una persona que sabe y aprende, ¿no? Muchas destrezas. Bueno, en ese entonces, la sociedad Mapuche tiene una vasta cantidad de tierra, viven y crían, digamos, una cantidad inmensa de animales que, al contrario de ahora, ¿no? Que si uno los cría, lo hace dentro de un espacio limitado en el que nos dejaron. En ese entonces son miles de cabezas de animales que se transitan muchas veces, se trafican, ¿no? Desde la Pampa, desde el Puelmapu, hacia acá, el Gurumapo, donde estamos nosotros. Entonces, él estuvo también en esas actividades, adquirió las habilidades, ¿no? Que un hombre, en su crecimiento, ¿no? Las va haciendo suyas. Le tocó participar en los enfrentamientos que tuvo este conflicto huinca, ¿no? Este huinca huaychán que hubo, que se le llamó la independencia. Entonces, se hizo también muy conocido como huaycháfe, como guerrero. Fue muy reconocido. Y lideró algunos combates emblemáticos que terminaron con la destrucción de algunos pueblos fronterizos, como Los Ángeles, ¿no? Y otros fuertes militares que habían ahí en lo que llamaban la frontera al norte del Bío Bío. Entonces, fue adquiriendo un renombre como huaycháfe. Y eso le valió, según lo que dicen, la misma memoria mapuche de quienes cuentan en ese siglo, ¿no? Que es el siglo XIX, que quizás no viniendo de un lonco cupalme, propiamente tal, él fuera reconocido como una persona con la experiencia, ¿no? No tan solo de un huaycháfe, sino también de un newenche, de un kumeche, de un lafe. Entonces, esas características, que es ser buen consejero, que es ser una persona también con fortaleza, que es ser una persona con situación, los fueron catapultando, ¿no? En este rol de lonco. Y digamos que en el mundo mapuche de ese tiempo, los loncos tienen también su categoría, ¿no? O sea, hay loncos que son izol, son, por decirlo así, principales, también se les dice disfrutar lonco a ellos, y también como él mismo lo dice, ¿no? Y queda en los registros, en los documentos, tiene la condición de toque. Y eso le permite, ¿no? En un tiempo ser uno de los máximos líderes del Meli-Witcher Mapu aquí en el Burumapu, en este lado de acá donde estamos nosotros. Entonces, cuando se habla de este Meli-Witcher Mapu, hablamos, ¿no?, de los pehuenches por la montaña, hablamos de los lasquenches, ¿no?, allá en la costa, hablamos de los huenteches, de los naches, en los valles, ¿no?, y de los huiches más al sur. Entonces, adquirió un renombre y llegó a ser uno de los máximos líderes buscado por los mismos huiches mapus, ¿no?, de los distintos territorios para que le ayudara muchas veces a resolver temas entre ellos que podían generar conflictos, ¿no?, pero también de aconsejarlo en la actitud que ellos debían tener, especialmente con los huencas, porque en el periodo que vive Mañil se da este cambio dentro del mundo huenca, ¿no? antes se relacionaban y hacían parlamentos como él se acordaba con los hispanos criollos, pero en este Quehuan, ¿no?, en este huenca huichán, terminan después los chilenos, ¿no?, o estos criollos en este poder Estado que construyeron en adelante. Entonces, eso significó una serie de reacomodos que a él, junto a otros loncos como él, le tocó asumir, o sea, cómo nos relacionamos con estos sujetos, ¿no?, que ahora ya no se llaman españoles, sino que se llaman chileno. Entonces, es una persona clave para entender ese momento y comprenderlo, ¿no?, en muchas de las ideas, vamos a decir, estratégicas que se plantean en ese entonces y que a nosotros nos alumbran ahora en el presente. yo lo diría eso para empezar, ¿no? Feliz, teñi, Pablo, de acuerdo a lo que usted nos comentaba, entonces, Mañil radica su importancia en que le tocó lidiar tanto con el, con la colonia española y después luego enfrentar ese tránsito de la independencia de Chile y enfrentarse con la autoridad chilena. ¿Cuál fue el cambio de esos interlocutores? Me imagino que hubieron tremendas diferencias, Mañil después, usted lo decía también a la pasada, combate en contra de 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 la independencia de Chile, en términos así bien bien generales. ¿Cuál fue la razón por la cual Mañil tomó partido por los españoles y no por el naciente Estado chileno? Ya, mira, el naciente Estado chileno lo van a empujar un grupo de de comerciantes, ¿no? De de hacendados. Estos sujetos que eran étnicamente españoles también, son los hijos de ellos, ¿no? Van a azafarse, ¿no? De ese orden colonial y los españoles en todo momento en los parlamentos le pidieron a los mapuches que actuarán como su aliado en cualquier circunstancia. Le nombré que presencialmente cuando niño Mañil estuvo en el parlamento de Negrete de 1793, pero hay una cantidad de parlamentos en el tiempo hasta ese año de 1793 hay alrededor de 20 parlamentos en los cuales ese conflicto inicial que se tuvo con los españoles se reguló, ¿no? Por una vía más de diálogo, más de entendimiento y en eso fueron construyendo relaciones comerciales, económicas, militares, políticas, ¿no? Entonces, cuando, vamos a decir así, ¿no? Se desarma esta estructura dentro del mundo huinca, los mapuches sabían que quienes estaban, vamos a decir, conspirando en contra de ese orden colonial en Chile tenían intereses también creados y los intereses creados eran sobre los territorios mapuches, sobre el ganado mapuche. Entonces, en ese desorden huinca saben en un momento por quién, vamos a decir, cargarse, ¿no? ¿Para qué lado? En este caso, hacer la alianza. No más que en esa pelea, ¿no? de la emancipación que le llaman de la independencia de Chile, termina triunfando precisamente ese bando que se llama criollo y que va a ser el que va a construir este estado chileno. Entonces, Mañil, junto a otros loncos, estuvieron dentro de las listas, ¿no? También de persecución para poder a su enemigo, ¿no? Dejarlo en una posición de desventaja. Pero bueno, él, por la habilidad que tenía de guerrero, de político, de gulaje, todo lo que estábamos hablando, se zafó de esas intenciones, ¿no? De este naciente estado por atrapar a ese tipo de loncos y promovió junto a otros más, por ejemplo, a Francisco Mariluán, ¿no? De los territorios de Mulchen, ahí en plena frontera, promover un tratado, ¿no? un entendimiento nuevamente con ahora el estado de Chile. Ese tratado es de 1825, bueno, antes uno en 1823, vamos a jugar la historia ahora, aquí es preciso, el parlamento de Yumbel, uno, y después el parlamento de Tapigüe, entonces, ahí logran establecer el parlamento como una instancia de negociación, ¿no? Para volver a un orden, este desorden que se había armado por este Wink-Aguichal, ¿no? Por esta pelea entre los mismos Wink. Entonces, ellos sabían los intereses que tenían estos otros, ¿no? Nuevos interlocutores como mencionaste. Y eso les va a llevar un tiempo en que se pueda establecer una, vamos a decir, una paz nuevamente en la frontera. Yo me atrevería a decir, usando un término en boga, ¿no? Que hablan mucho de pacificación y mucho de pacificadores, nosotros nos reímos de eso, ¿no? Porque los pacificadores llegan así armados hasta el día de hoy, en fin. Me atrevería a decir que si hay un verdadero pacificador en el siglo ese, en el siglo XIX, es precisamente Mañilueno. Y obviamente con los loncos, ¿no? Con los cuales él se entiende de los distintos mapas. ¿Por qué? Y ahí hay una cuestión que para mí es importante que los mapuches de ahora no podamos entender. Esos mapuches de ese tiempo tuvieron claro lo que hoy día podríamos nombrar como una geoestrategia. O sea, eso suena como reimbombante, ¿no? Pero en el fondo es una visión de ellos, de su territorio, de su interés. Y esa visión geoestrategia que la tiene Mañilueno, que se la va a transmitir a sus hijos, ¿no? A Quilapán y a los loncos, ¿no? Que coexisten con él es que el territorio mapuche parte de un límite que está pactado con los wincas. Se pactó más de 20 veces con los españoles y ahora se pactó, ¿no? Con este estado que se llama Chile en Yumbel, dijimos, Y en Tapihue. Y hay un límite, hay una frontera que no es nomás una frontera natural, sino que es una frontera política, ¿no? Y lo que sucede al norte de ese espacio es soberanía, en este caso, de los chilenos y lo que sucede al sur de ese espacio es de los mapuches. Por lo tanto, el estado de Chile no puede llegar con sus leyes, con sus jueces, con sus policías, con su autoridad política, siquiera a pisar estos territorios o a tratar de dar una especie de orden, ¿no? Lo que se tiene que hacer es negociar. Por lo tanto, la segunda parte de esa estrategia de tener un espacio es tener un mecanismo de resolución, de encuentro, ¿no? Que sigue siendo el parlamento. Eso es lo que valida, ese encuentro que se hace periódicamente, es lo que valida la existencia, ¿no? Y la coexistencia entre las dos naciones, entre estos dos pueblos, y durante todos sus años de vida que le van a quedar, estamos hablando del 1825 hasta el 1860, es lo que le recuerda en cada tragún que se hace en los distintos territorios, sean pehuenches, sean las quenches, sean el funches, sean no guilliche, les recuerda que ese es el pacto, ese es el trato, eso es como la línea de base, ¿no? De la cual hay que partir y no hay que ceder, y hay datos fuentes al respecto que las podemos quizás ver más gráficamente en un momento, ¿no? Con alguna gráfica, esa es una de la importancia que tiene de participar en estos conflictos de los huidos, o sea, es para también sacar cuentas propias para los mapuches, o sea, no es una alianza idílica, ¿no? sino que es una alianza pensada en torno a lo que son sus intereses estratégicos. Sin duda, Peñi, Mañil Bueno es quizás la gran figura mapuche del siglo XIX. Usted decía que su infancia fue Huaychaf, luego le tocó asumir el liderazgo político y militar también de su territorio, vivió todo lo que puede haber vivido una tremenda figura histórica y para ser un símil más o menos podríamos decir, no sé si usted estará de acuerdo con ellos, obviamente no solo, pero a lo mejor otros loncos también lo acompañan en ese sitial, como el gran héroe de la historia mapuche del siglo XIX, una especie de William Wallach mapuche. Sí, yo creo que nosotros, nosotros, en nuestra memoria, en nosotros, en nuestro quehacer, en nuestra lucha, por nuestros derechos, por nuestro territorio, por nuestros derechos también políticos, ¿no? si nos podemos inspirar en alguien por la visión, por el esfuerzo, Mañil murió uno calcula como entre 82 años, 84 años, muere en 1861, creo que viéndolo así como personalmente, bueno, y si lo miramos como pueblo, ¿no? A este Fustralonco, Nizol, Toki, como le queramos identificar, cumplió un ciclo de vida entero, o sea, peleó, aconsejó, pacificó, que era lo que le decía antes, ¿no? O sea, ahora, leyendo nosotros ese concepto, ayuda a pacificar la situación, contuvo al mundo huinca, ¿no? Que tenía intereses por las tierras, ¿no? Y el ganado mapuche. Y hasta cuando él fallece, en un momento uno creía que era en 1860, pero por lo visto, por lo que dicen algunos datos, cartas especialmente que escriben los otros loncos que vienen después, en 1861, el ejército y el Estado todavía no habían hecho digamos posesión efectiva, ¿no? De los territorios, o sea, mientras él estuvo vivo, verdaderamente se pudo mantener ese legado histórico, ¿no? Que fue la independencia mapuche. Lo que le toca a los hijos después es ya un escenario de enfrentamiento total, ¿no? O sea, los ejércitos huenca se meten al territorio mapuche en una práctica total de razia, de saqueo, y es duro ese momento que viene. Ese lo alcanzó a vivir en su última etapa mañil, pero muy al inicio, pero muy brutalmente también. Yo pienso en los chachay, ¿no? En las papay actuales, cuando ven que a sus territorios llegan, ¿no? Convoy de militares o de policía a llanar, a golpear gente, como estamos sabiendo periódicamente que sucede y de verdad que debe doler, ¿no? Para una persona de esa edad. Y tiene que haberle dolido mucho también a él por cuanto a los esfuerzos que él hizo en toda su vida fue precisamente porque esa situación no se diera. Hizo todas las cuestiones tanto militares, política y diplomática porque no se diera, pero cuando él ya está en su último momento y va a fallecer, eso se desborda, ¿no? Y ya, como diríamos, el Estado mete sus fuerzas militares, ¿no? Hacer una campaña que al contrario de otros momentos ahora no van a tener retorno, o sea, los tipos se van a meter con los ejércitos para empezar a fundar pueblos, empezar a fundar fuertes, que fue lo que tenían claro los mapuses de la época que jamás le iban a permitir no que lo hicieran. La única forma que lo podían hacer era doblegándolo militarmente y eso fue la opción que tomó el Estado y lo tenía definido, ¿no? desde hace unas décadas. No lo había hecho porque no tenía todavía la fuerza o la instrucción política para hacerlo, pero por lo visto la cosa iba para allá. Exactamente, o sea, él vio el comienzo o la caída de su pueblo, la pérdida de la independencia. Y para graficar un poco la visión geopolítica que usted decía que tenía Mañil, bueno, que lo hace tomar partido en su inicio, en su etapa de más joven en contra del naciente Estado de Chile porque él sabía los intereses que este nuevo Estado tenía, como usted bien lo decía, y después posteriormente cuando ya el Estado logra la independencia de España vuelve a tomar partido en otra guerra interna, civil, chilena, si usted quiere llamarle, aliándose también con una facción de la clase militar y política chilena, precisamente con el general de la Cruz de Concepción, asumiendo de que en ese Estado quizás tanto federado como lo pensaban las regiones o algunos personajes de aquel tiempo en las regiones, él creía a lo mejor que los mapuches podían en ese escenario, en esas nuevas condiciones de la política conservar su territorio. podemos interpretar así esas decisiones que él tomó obviamente no fueron unánimes dentro del pueblo mapuche porque más adelante lo voy a invitar también a que conversemos también de los enemigos internos dentro del mismo mundo mapuche que Mañez tuvo. mira, sí, hay un lonco que es la Kenche, que es Mariñanco, que acuña una frase que queda en una fuente, en un registro que uno por ahí vio y a mí al menos me hizo harto sentido, ¿no? Entonces el lonco en un momento expresa la idea de que a veces es mejor tener aliados o conocidos entre el enemigo que tener supuestamente enemigo dentro de quienes son sus propios supuestamente aliados, ¿no? o amigos a mí eso siempre me dejó como pensando lo que había dicho el lonco Mariñanco era la Kenche y claro esto tiene una dimensión que es política y que uno lo puede leer también culturalmente en términos mapuche, ¿no? El kaine que el enemigo sí puede ser el huinca pero también hay huinca y huinca no vamos entrar a ver si hay uno más bueno o más malo pero en ese periodo por ejemplo de la independencia ellos se alían se juntan ¿no? con en este caso los ejércitos españoles pierden esa a la larga ¿no? pierden esa pelea porque los españoles pierden ¿no? ante los que estaban persiguiendo la independencia de Chile entonces en el paso del tiempo en el paso de las décadas y aquí es bueno hacer una reflexión voy a tomar un minuto ¿no? cuando se forma el Estado de Chile esos parlamentos de Yumbel y ese parlamento de Tapigüe se hacen entre otras cosas porque esos primeros que le llaman padres de la patria no voy a usar ese término no voy a permitir usar ese término los padres de la patria todavía conciben que los araucanos como llamaban ¿no? a los mapuches eran parte de una herencia ¿no? eran parte de donde ellos también provenían entonces hay una carta de O'Higgins que al momento de la independencia de Chile se ha rescatado ahora último ensayo circular que le manda ¿no? a los mapuches a los guilliches donde le dice no se metan en este momento en esta guerra porque la intención nuestra es reconocerle los tratados y hacer una alianza con ustedes una alianza de pueblos soberanos lo menciona con todas sus palabras Bernardo Friar increíble y después Ramón Freire hace estos dos parlamentos o sea esos primeros huinca vamos a decir tienen en su idea de que los mapuches son una nación y con una nación se hacen tratados políticos pero fíjate que es la evolución en el camino ¿no? que hace el estado de Chile después las peleas internas dentro de los huinca hay una primera pelea ¿no? que es entre estos españoles con estos criollos pero después quienes ganan se meten de nuevo en una pelea interna ahí vienen estos conservadores liberales en fin pero pierde la posición que era más abierta a reconocer con los mapuches tratados por medio del parlamento y reconocerlos como nación la opción que gana es la que empieza a negar nuevamente el araucano y a verlo como un salvaje a verlo como un incivilizado y acuñan una frase ¿no? que es muy lapidaria que es son indios malos en tierras buenas ya estamos por ahí por la década del 40 ¿no? entonces empieza ese grupo que ganó el poder en Chile a creer que los araucanos son indios malos en tierras buenas y empiezan a preparar una discusión respecto a cómo lo van a hacer para tomarse digamos esos territorios los mapuches en todo tiempo como ahora hemos tenido las capacidades de leer lo que el otro está pensando ¿no? y también lo que quiere hacer que si hay más capacidad de responder a eso hoy día que ayer es un tema para otra discusión pero lo que sí es importante comprender en la última etapa de Mañil especialmente en los últimos diez años de su vida es que le toca enfrentarse con Montt con el gobierno de Manuel Montt ese presidente Manuel Montt con esta lógica ¿no? indios malos en tierras buenas decreta los territorios del Walmapu ¿no? los territorios del Gurumapu los decreta como una provincia chilena y los llaman provincia de Arauco y eso Mañil lo registra y está digamos en los documentos ¿no? Mañil sabe que el gobierno de Montt va a hacer la guerra y va ya nombró ¿no? como tierra suya como provincia de Chile algún Humapu entonces lo que ahora hay que hacer es defenderse pero precisamente como los chilenos están fraccionados también no todos son montistas ¿no? hay unos que son crucistas acá en Concepción y allá en el norte hay otros ¿no? que son también de gallos que hay por allá que organizan esa pelea en contra de Montt estos crucistas le piden apoyo a Mañil y parte del acuerdo porque estos son acuerdos ¿no? nadie pelea por cosas que no tienen sentido ¿no? el apoyo es que en la medida que ellos ganen se sigue respetando la línea del vivo-divo ¿no? y los acuerdos que hay y claro o sea pelean como aliados ¿no? en esa lucha porque entre otras cosas se adhian ¿no? de las intenciones de este gobierno de decretar los territorios mapuches como parte de su de Chile ¿no? y en esa pelea nuevamente pierden los aliados esto ¿no? pierden los crucistas bien esa década después de esa primera pelea que es en 1851 ¿no? esa década que viene que es la última década de vida de Mañil Bueno se empiezan a suceder una serie de hechos de provocación nosotros vemos ¿no? en la actualidad que cuando un país se quiere tomar las tierras de otro estamos viendo hoy día ¿no? a Israel con respecto a los palestinos de la Cisjordania empieza a meter colonos empieza a construir por ahí un fuerte empieza a provocar empieza a crear digamos las condiciones bélicas y esa década es muy que todo el gobierno de Mañil es de mucha provocación y hay una una sucesión de encuentros de de Fucatragún entre los Mapuche en distintos lugares en la costa en la montaña en los llanos ¿no? en las zonas del sur porque están viendo cómo y qué van a hacer cómo y qué van a hacer y Mañil es claro especialmente hablando desde los huenteches ¿no? en todo este rato yo no lo nombré pero él pertenece a una de los grandes huichamapus de la época que hasta el día de hoy existen ¿no? y las comunidades que saludamos vienen de ahí son los huenteches que tienen una posición clara con respecto a la geoestratégica que hablamos ¿no? no, aquí hay un límite que es el bio-bio y se hace en parlamento no puede venir un gobierno a sacar una ley o un decreto sin siquiera avisarnos consultarnos previa libre informadamente hoy día de acuerdo al convenio 169 bueno antes no existía el convenio 169 pero esa práctica era parte de pensarse y resolver las cosas políticamente entonces se suceden una serie de hechos en los cuales el orden chileno que se da sin ninguna consulta trata no de empezar a correr la frontera la empiezan a correr y empiezan a que colonos población vamos a decir civil no militar entre de a poco ¿no? a establecerse en las zonas más allá del río adentro ¿no? aquí donde estamos nosotros para el lado de nosotros y esa cuestión disgustó mucho a los mocos en todos momentos y empezaron a avisarse entre ellos y a promover tragun por ejemplo hay un tragun que es de 1854 que se hace en Huequén allá camino Angol ¿no? luego hay otro que se hace en Malven luego hay otro que se hace en Tucapel y así están haciendo y haciendo tragun para tomar una posición como cuerpo esa cuestión a los maguches actuales nos pena ¿no? nuestros líderes a veces toman más bien decisiones parciales ¿no? por su territorio que está bien o sea está en su derecho pero está la idea ¿no? de tomar decisiones como cuerpo como pueblo como nación y ese es uno de los trabajos que está haciendo Mayín y lo están llamando de todos lados en esa década que vaya para la costa que vaya para la zona de Hueyiche y los Grobanos que vaya para este otro lado para ayudar a que salga una posición común porque se están metiendo ¿no? se están metiendo los huincas y se viene otra pelea en el mundo huincas en 1859 nuevamente se revelan en contra del gobierno de Mon y nuevamente esos que se están revelando en contra del gobierno de Mon le piden ayuda ¿no? a Mayín y a los Naches y a los lasquenches ¿no? que lo apoyen en esa en esa disputa y ya quienes piden la alianza no tenían el mismo poder militar para enfrentar al gobierno de Mon y rápidamente son también reprimidos ¿no? y ahí hay un juego que es importante recordarlo porque uno lo tiene que leer porque nos puede servir también para entender la realidad actual ¿no? el gobierno de Mon no solamente en 1559 se plantea eliminar a sus enemigos políticos militares chilenos ¿no? sino que se propone eliminar a sus aliados mapuches entonces entran los territorios mapuches para precisamente a quienes se habían aliado ahí mismo acabarlos ¿no? y ahí se viene empieza a desatarse una una un genocidio nosotros no sé por qué no hemos empleado la palabra genocidio genocidio no es cuando a ti te te violentan masivamente te eliminan físicamente te te queman no te sacan del mapa te fracturan te desestructuran ¿no? te hacen migrar a la fuerza te reubican o te eliminan simplemente ese periodo que empieza en 1559 no para hasta 1864 y se inician esos años entonces en ese periodo hablando de los enemigos ¿no? y también de los aliados no tuvieron en ese momento ningún resquemor en establecer alianzas para defenderse fíjate que Mañil en su política de alianza le escribe a justo José Urquiza que es digamos el líder político argentino donde le cuenta que el gobierno noemón le está haciendo la guerra y le pide colaboración y cuando uno le lee esa carta o la lee ¿no? con otras personas creen de que fue que fue como un traidor porque fue pedirle ayuda a los argentinos no tienes que sacarte el esquema nacionalista que nos impusieron los mapuches son independientes y los mapuches pueden hacer tratado alianza con quien fuera están actuando en su lógica política propia y hacen y buscan esta alianza con los huinca chilenos y también con los huinca argentinos para conseguir su propósito bien dicho eso sí todos los mapuches no estuvieron o no tuvieron esa misma disposición y esto es que yo les decía es importante entenderlo en el presente porque el poder una de las cosas que busca especialmente cuando tiene un propósito también estratégico en este caso tomarse las tierras de los otros es crear la enemistad en esos otros ¿no? es crear la división entonces ese gobierno de Mon y ya unos gobiernos anteriores al gobierno de Mon habían empezado a tener vínculos y relaciones con algunos loncos que no habían peleado anteriormente y entre otras cosas le pone un sueldo cada cierto tiempo y empiezan a condicionar su voluntad política su posición entonces cuando el mundo huinca empieza a correr el cerco la línea del dedo vivo hay loncos que no actúan de inmediato son duditativos ¿no? y creen que tienen que esperar un momento de negociación con los chilenos cuando los otros que están defendiendo le están diciendo ni loco o sea no hay que esperar o sea esto hay que pararlo ahora y ahí empieza una tensión interna en un contexto bélico ¿no? de guerra entre los mapuches de ese periodo hay uno que es un lonco muy poderoso también nache que es Lorenzo Colipi que por lo que era se dice que dice la memoria ¿no? habían dos grandes toros ¿no? dentro del mundo mapuche de la época uno era Colipi y el otro era Mangilhueno y cada vez que se veían ¿no? se embestían o sea no había entre ellos mucho entendimiento pero Colipi fallece más tempranamente ¿no? y ese ese Colipi tenía también una forma de pensar políticamente no podemos decir que no era mapuche porque tenía contacto con los chilenos lo era era una forma también de pensar la política ¿no? pero lo que tenía claro los naches hablando ahora de Colipi ¿no? que fue también alguien que se peleó con Manil era de que ellos podían tener relación con los chilenos pero los chilenos tenían que quedar sí o sí ahí en la frontera no pasar para acá podían meter misiones comerciantes o incluso se podía hablar de esta provincia que habían creado pero los huincas allá sin meter colonias fuertes ni pueblos ¿no? pero bueno cuando esto ya fue guerra total los naches se sumaron ¿no? también a esa a enfrentar a esos ejércitos pero parece que ya era tarde y también ahí hay otros elementos que tienen que ver con las tecnologías de la época que no son las mismas de décadas atrás que le dan la facilidad como se puede decir desequilibran estratégicamente el escenario bélico a favor de los huincas muy interesante la conversación que estamos en estos momentos dando con el historiador mapuche Pablo Marimán para usted que quizás está recién integrando nuestra transmisión estamos hablando sobre la figura histórica del guisón lonco mañil bueno un tremendo lonco huerteche del siglo 19 y Pablo me cuentas por interno que quizás usted quiera compartir algún tipo de documentación fotografía quizás mientras Pablo hace preparación de esos documentos yo quiero pasarle un aviso contarle sobre el sello artesanía indígena 2020 que es la subdirección de pueblo originario del servicio nacional del patrimonio cultural junto con el programa de artesanía de la Universidad Católica de la Pontificia Universidad Católica de Chile abren el quinto año consecutivo de esta convocatoria destinada a artesanos y artesanas pertenecientes a pueblo originario que trabajen la artesanía tradicional de su pueblo como una forma de apoyar a las artesanas y artesanos en este complejo momento el sello aumentó de 7 a 10 las obras ganadoras y de 3 a 5 las menciones son rosas toda esta obra recibirán el certificado oficial del sello artesanía indígena y un premio en dinero las obras ganadoras recibirán un millón de pesos y 500.000 las menciones son rosas hay plazo hasta el 14 de agosto para que realicen las postulaciones y este año la convocatoria se ha adaptado a la contingencia sanitaria por lo que la postulación será exclusivamente vía correo electrónico a artesanía indígena arroba cultura punto go punto c para más detalles pueden descargar las bases y averiguar más detalles en www.cultura.gos.c slash sello artesanía indígena muy bien entonces continuamos la conversación con el pey pablo maripán quien nos está aquí proyectando una fotografía pey pablo de qué se trata esta imagen bueno estas son una fotografía del siglo XIX para que nos hagamos la idea de cómo era el estilo que es propio de una época este es parte de una compilación fotográfica de un libro que hacen entre otros Margarita Alvará o Pedro México y me interesa mostrarla porque seguramente nuestro lonco nuestro personaje tiene que haber tenido estos aspectos estas formas también de representarse o de verse algunos de ellos andan con charilón con pañuelos o sombreros en la época los usos igual que ahora los van adquiriendo los mapuches y los unos son los propios otros son los que los incorporan para que se vayan dando una una idea hay otras imágenes algunas de ellas son más conocidas de algunos de los de los sujetos en particular a ver decirles que esta es una representación del Walmahu para que nos hagamos una idea que que seguramente ellos en ese periodo en su Rekiswan tienen esta vamos a decir este espacio no estoy diciendo el mapa este que estoy mostrando pero tienen este espacio como parte de su de su territorio nosotros hoy día cuando nos presentamos decimos donde vivimos de donde provenimos ¿no? de la comunidad tanto del sector tanto los mapuches de ese periodo y cuando uno lee lo que recuerdan de Mañil o lo que Mañil escribió por medio de su secretario ellos todo el tiempo hacen alusión a los huichas mapu hablan de huichas mapu hablan de meli huichas mapu o sea hablan de grandes estructuras de gobierno mapuche de otro gobierno y de grandes españoles de territorio y en esto que estamos viendo acá ustedes pueden ver ahí esta montaña los andes y está este por el mapu y acá donde estamos nosotros o sea ellos transitan y ya les conté de que él si bien es de estos territorios de Coyico de esa zona de lo que hoy día es entre Biodío y Mayeco él en su crianza se va al por el mapu y vuelve ¿no? todas las veces que puede cuando uno habla de que los mapuches creen en los parlamentos que se hacen como instancias de negociación esta imagen nos da la idea de un putra-tragún de un parlamento entre los mapuches a nosotros en los textos de historia se habla casi nada ¿no? de esto y cuando a veces se habla de los parlamentos se dicen que era una forma en que los españoles convocaban a los mapuches para embaucarlos ¿no? venderle vidrio cosas así que eran y cambiárselas por tierra es como un estereotipo así pero que justifica por qué tenían que estar los gobiernos acá en vez de ellos bueno esto que ustedes ven acá en una foto de 1907 podemos decir es o viene con todo el patrón ¿no? o la herencia política del siglo XIX ese periodo de la independencia los mapuches se autorregulan se autogobiernan seguramente ese que está ahí puede ser un un isol ¿no? un gunen dentro de los loncos estas fotos de Kepe envió digamos su cuestión para que trajeran a los otros loncos y pudieran conversar porque así es la lógica mapucha se conversa entre ellos y luego se va y negocia con con los otros a ver les cuento aquí algo bien rápido hay un una para ver cómo es el mañil bueno ¿no? en 1837 habían pasado ya unos años de la independencia de Chile de este huinca que yo le decía ¿no? esta pelea entre los propios huinca entonces los huinca buscaron aliados siempre han buscado aliados entre los mapuches desde ese tiempo que estamos hablando hasta el día de hoy para sumarlo a sus peleas y había tal desorden que el mundo huinca paró ese desorden en 1831 por ahí ¿no? cuando pierden los liberales porque le ganan los conservadores pero en el mundo mapuche había quedado la pelea también ¿no? entonces había que entre comillas lograr esa pacificación que hablaba ¿ya? miren hay un una un hecho que se llama el parlamento de Oroa de 1837 y en él Mañil Buenu manda emisarios al gobierno para decirle que quieren negociar la paz 1837 y cuando llegan los emisarios hacen este circuito que está en este esquema ¿no? parten en Coyico hacen un tragún una vez que hacen ese tragún se van con el representante del gobierno y llegan a Muco y hacen un tragún luego que hacen el tragún saben que tienen que ir ahora a Truf Truf y hacer ahí otro tragún cada vez que llegan a un lugar no crean no más que en Muco o Coyico sino que se invitan a todos los territorios de alrededor ¿no? por eso que en esa foto anterior se veía un círculo porque están de territorio muy lejano pero que su centro político es este ya de Truf Truf se pasan a Maquehue de Maquehue se pasan a Quiepe y de Quiepe pegan la vuelta bueno no voy a decir así ¿no? y terminan acá en Forroe en Boroa esto les tomó como un poco más de un mes ¿ya? ahora ¿cuál es la lógica del procedimiento? que es una cuestión que nosotros a lo mejor en los tiempos actuales lo perdimos ¿no? o lo tenemos pero en otra en otra de otra manera hay que consultarse una medida estratégica como es en ese entonces ¿no? hacer la paz con el gobierno necesita una consulta y esa consulta es a los territorios por lo tanto vamos a ir de territorio en territorio y si yo me doy cuenta y sigo Coyico Muco Truftruf Maquehue Quiepe es toda la columna vertebral Huenteche y los Huenteche saben que sí o sí tienen que involucrar a estos Huilliche y tienen que involucrar a estos Lasquenche y el punto neurágico es este territorio de Forroe de Boroa entonces a ese territorio de Boroa no solamente llegan los Huenteche con toda esa cantidad de Chagún sino que llegan los Lasquenche llegan los Huilliche y a mí no me cabe duda que esos que llegan también se vienen haciendo Chagún tras Chagún y convergen en ese aro grande gigante para tomar una decisión política cual vamos a hacer la paz y nuevamente el mensaje de Mañil vamos a hacer la paz y la paz descansa en que el límite del río y este es un parlamento y el parlamento es la forma de sancionar no es una ley no es que el otro de cara la provincia el territorio nuestro como una provincia de ellos sin siquiera avisarnos ven aquí está el gobierno patrio y se mandó proponerme la paz en 1837 y mi respuesta fue decirle que podría ser siempre que se respetase la línea del vío vío y no se permitiese pasarlo a ningún cristiano a poblarlo y menos fuerza armada y eso lo dice en 1837 y después lo va a decir en los sucesivos encuentros que van a ver miren en 1860 se envía una carta al gobierno de Mon y en esa carta Mañil está denunciando los crímenes que le hablaban hoy día podemos llamar crímenes de lesa humanidad genocidio miren lo que describe el 24 de noviembre de 1859 se les dejaron caer a los mapuches pureanos ranquinos reinaquinos y murchenos y les robaron todos sus animales que no bajaría su número de 9000 caballos yeguas vacas y ganado vejuno y les quemaron sus casas y llevaron cuanto encontraron en ellos porque alcanzaron las familias que iban a esconderse en los montes los indios viejos y las indias que no pudieron llevar las degollaron como perros esta carta se dice que no llegó a Amón supuestamente la detuvieron se perdió por ahí pero los mapuches en ese periodo saben que tienen que escribir con copia y la carta apareció en un periódico bien para ir terminando esta parte y ya que está la familia Mañil cuando está y sabe que va a fallecer llama a sus hijos y lo aconseja y les dice que no se rindieran porque si se rendían en este caso a los chilenos le iban a robar sus terrenos y esclavizarían a sus hijos y estos así lo prometieron eso es parte de una memoria que está en Chazugún propia de ese periodo de ese tiempo bueno nosotros aunque suene fuerte y como le pasa por lo general los pueblos que terminan siendo despojados o viven en genocidio terminamos trabajando para los ojos ya nos despojan nos dejan en lo menos o sea hasta en su lecho de muerte él tuvo la visión por eso que la posición de él en ese momento era no rendirse y enfrentarlo por lo que iba a pasar es fuerte lo que uno puede hablar acá y nosotros podemos interpretar les quiero decir cómo piensan los mapuches cuál es la racionalidad de la época la racionalidad política y aquí hay un lonco también las quenche que es namuncura que le responde así a un mensajero del gobierno el gobierno le está pidiendo a él una negociación entre cuatro paredes y él le dice este lonco le dice a ese mensajero que le diga a su intendente lo siguiente no desmentiré jamás la costumbre observada por mi antepasado cuifí que chayén para los mapuches siempre son invocados invocamos los antiguos entonces dice no desmentiré jamás la costumbre observada por mi antepasado yendo a parlamentar a una cueva como ratones donde nadie puede oírnos que si su misión es de paz y sus palabras buenas las escucharé a presencia del sol al aire libre al pie de la cruz o sea la política mapuche se hace pública se hace participativa y no se hace en gabinete o entre cuatro paredes claro aquí el lonco le tira una frase yo no volviera para levantar una cueva como ratones entonces sería bueno que nos viéramos en la actualidad si estamos haciendo lo mismo pensando igual como aquellos ¿no? este ejercicio evidentemente no es para sacar o promover juicios o prejuicios más que nada sino es simplemente para mirarnos en la historia en lo que hicieron otros y especialmente figuras como él y ver cuánto de eso también lo podemos tomar y proyectar especialmente en nuestra estrategia en nuestros procesos de movilización y de organización ¿no? que tenemos en la actualidad eso es lo que podía mostrar en términos de imágenes porque creo que no me queda ninguna sí bueno esa es patética ¿no? ahí llegó el cepo antes de que nunca hubo cárcel de allí nunca se tuvo ese concepto ¿no? de opresión pero bueno esto llega con el Estado al que se revela simplemente se le aplica una ley antiterrorista como en la actualidad o otro tipo de herramientas ¿no? de fuerza eso en cuanto a la imagen Pablo se nos está estamos llegando como al finalizar la conversación quisiéramos seguir conversando pero lamentablemente no tenemos más tiempo pero quisiera yo hacerle una pregunta como para ya cerrar esta conversación y luego abrir espacio siempre dejamos un espacio para interactuar un poco con la gente que nos está mirando desde sus casas a ver si podemos comentar algunas cosas de comentario o preguntas que surgen pero yo quiero hacerle una pregunta más si es que es posible hoy día en base a la evidencia histórica determinar más o menos en qué en qué territorio pudo haber fallecido Mañil bueno usted ya decía más o menos que debió haber fallecido más o menos entre los 82 84 años y dónde podrían estar hoy día sus restos bueno el Tukul Pazugum Mapuche la memoria dice que que fue una decisión de sus hijos de Quilapán en particular de enterrarlo en un sitio donde no se supiera porque se sabía que una de las prácticas que tenían las fuerzas policiales de la época era precisamente hacer desaparecer los vestigios ustedes deben saber de que por ejemplo en el Museo de la Plata en Buenos Aires llegaron las osamentas y todo con lo que se entierra una persona de prestigio bueno ahí aparecen mantas no pueden aparecer los aperos para montar en fin fueron saqueados y lo que se distribuyó entre los que saqueaban las osamentas terminaron en los museos entonces se sabía digamos también de esas prácticas y fue una decisión de no precisamente decir en qué parte quedó el calul el cuerpo de él y a Morkuille se le hizo se tiene que haber cumplido con el con el rito pero había un contexto de guerra y por suerte para todos los mapuches para nuestra nación eso no ha llegado a manos de los chilenos que era la voluntad o de los museos como fue una práctica salvaje de quienes se decían civilizados en esa época por datos y esto se sabe por las referencias se habla de las zonas de lo que hoy día es el sur de Mayé o las partes nortes de de Cautín pero el mañil es nuestro está en todos nuestros territorios está en nuestras raíces está en nuestro quimún en nuestro refisuán y está en las ganas ¿no? de querer cambiar esta realidad y ser cheñé y no ser gente y que no nos traten como cosa ni objeto que además nunca tampoco lo hicimos con los otros entonces eso es lo que a nosotros nos queda de una figura como de él como la de sus hijos así es que es lo que te puedo responder Celei Peñipablo bueno como les decía hace un rato dejamos un espacio para interactuar con la gente que nos está acompañando hoy día y viendo esta transmisión desde sus casas como ha sido la tónica dentro de los siete días que hemos estado con diversos temas de Mapuche de Igualmapu antes de pasar a este espacio quiero quiero invitar a la también Nadia Fuentes Quilaqueo mi colega de la Subdirección de Pueblo Originario de acá de la región de la Araucanía y con quien nos hemos alternado en la conducción de este espacio y quiero dejar a Nadia para que haga este espacio de la interacción con el público hoy día de las casas Nadia también Marimar y bienvenida Marimar y bienvenida Marimar y bien Luis Marimar y bien Pablo un gusto estar en este con ustedes y en esta exposición tan interesante como la que pudimos escuchar y ver hace unos días atrás respecto al misón lonco Ambrosio Payalef bueno como decía el AMIEN muchos saludos han llegado por nuestro nuestro chat cierto saludar a a Margot Verdugo a Monserran Fernández que mandan sus saludos Hernán Futapanje nos plantea un tema también de conversación para más adelante sobre el sistema de colonización el rol que cumplieron los jesuditas y también cómo se enteraron ciertas familias acá en el Gualmapu como Mate y Luchinga que también es parte de la historia contemporánea de cómo se desarrolló posteriormente la anexión del Gualmapu cierto Doina Munita saluda agradece el conversatorio y dice que es muy buen trabón un dato interesante que que entrega el AMIEN Pedro Marimán que nos estuvo también acompañándonos hace unos días atrás dice se ha traducido Mañín Bueno como avenida del cielo o pasto del cielo pero Mañín alude al desborde del agua tras la lluvia Mañín Bueno sería aluvión del cielo poderoso como un aluvión sería lo que finalmente traduce su nombre Amalia Nahuel agradece también el 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 trabón de hoy día eso sería más o menos los comentarios que han llegado el día de hoy feleí feleí la mien la mien Nadia también hay otra pregunta que yo leo de Danay dice a la unión de los meligües chamapos del siglo 19 o al enemigo interno y pone entre entre paréntesis colipi bueno Pablo decía de que era era otro de los de los de los toros poderosos que había en Gualmapu en aquel tiempo pero así como se nombró también a Mariluán por el lado de Mañil a su mismo hijo Quilapán posteriormente y otros loncos me imagino también que por el lado de Colipi también habían otros loncos que estaban en la misma postura de él ¿cuáles podrían ser esos otros loncos Peñi y Pablo? Mira hay uno que es Marileo Colima que yo por lo que me doy cuenta es uno de los que pudo haber seguido en en el líder en el con la condición no de un de un de un principal dentro de los dentro de los loncos Marileo Colima el año 1854 convoca a ese fructatraguna en Huequén y llegan miles de todos los territorios y eso no lo hace cualquier lonco o sea hay que tener por decirlo así una confianza un prestigio porque además y como la sociedad mapuche en ese tiempo tiene tú tienes que atender a quienes llegan ahí entonces ese Marileo Colima por lo visto llenó el vacío que dejó la muerte de de Colipi el año 51 pero hay otros también que son Naches me recuerdo de un Rayin por ejemplo llaman el saliendo otro que si bien son parte de ese Huequén Mapuche son también quienes más resisten quienes más son perseguidos por digamos la fuerza invasora chilena que entran punitivamente a los territorios y son todos Naches entonces yo creo que a ver las sociedades actuales no son por lo general homogéneas y no tendrían por qué también serlo en el pasado por lo tanto en el caso de la alianza o la enemistad que puedan tener en un momento vamos a decir que no son así como tan fijas y estructuradas sino que son también dinámicas entonces en un momento se encuentran se comparten en otro momento se pueden distanciar yo creo que evidentemente que la aparición del Estado de Chile terminó distanciando a muchos que antes por ejemplo con el periodo digamos colonial español quizás se veían con un comportamiento más uniforme no quiero decir que por esto sean iguales no los mojuches somos ustedes saben también celosos de nuestras particularidades y eso en el plano de la de la política no de la relación con el otro puede también provocar algunos cambios si es que el otro en este caso el Winka cambia como sucedió y yo tengo la idea que los casi 200 años de convivencia en base a los parlamentos que hubo con los españoles se terminó rompiendo en los 60 perdón 50 primeros años de convivencia con los chilenos o sea el Estado que surge es agresivo completamente agresivo y obviamente que en ese contexto de agresión aceleró procesos de distanciamiento dentro del mundo mapuche y también procesos de acercamiento o sea provocó reestructuraciones y díganme si eso no pasa en la actualidad cuando un gobierno de tal o cual sello trata de meterse digamos en nuestra realidad este último gobierno hizo medidas que no tenían nada que ver con el anterior y eso provocó que el interlocutor con el cual ellos el gobierno conversa lo cambiara eso es parte de una tradición política que tiene el Estado y los gobiernos de Chile con los mapuches por no existir una política de Estado hacia la cuestión indígena por no haber autonomía ni reconocimiento de derechos entonces gobierno que entra cambia la interlocutor cambia la temática de discusión y eso lo que provoca es que si hubo una actitud o un grupo que se consolidó consolidó la relación finalmente queda sin posibilidad de diálogo y sus temas ya no son temas entonces te quitan el piso como se dice y no tiene continuidad esa política es nefasta solamente le sirve al que tiene el poder y quiere que las cosas no cambien entonces son parte de las lecturas que uno puede hacer a esos fenómenos de división interna de conflictos que pueden haber bueno todos esos temas yo creo que también están en la memoria de nuestra gente en las comunidades y a propósito de eso Tukulpan Subú dice que se ha escuchado los logs sobre la figura de Mañil Bueno que dice la tradición oral que es básicamente también la fuente de las investigaciones que se han desarrollado sobre su figura es bien la bueno la tradición oral la memoria oral le da otros matices a todo a todo este conocimiento del nonco de Mañil Mañil es una persona que trascendió no solamente en los hechos puramente políticos o militares sino que también trascendió en los aspectos en las visiones en los sueños Mañil aparece representado en historias en Epeu está él tiene las fuerzas que son poderosas tienen también o invocan su su nombre y se le considera una persona con con mucho Nehuen tiene un poder que no es vamos a decir es que tiene un reche que tiene un común como nosotros sino que es especial es Nehuen y es el que le hace enfrentar situaciones duras también por las que les toca transitar la memoria se enclava en esos detalles que son los que a nosotros nos hacen también figurarnos como personas como como gente además de ser líderes en un momento dado sino que también somos personas Mañil siempre saludó a todos en los tribunos niños mayores loncos como él a todos le dirigió la palabra él era por lo que dice la memoria una persona muy querida aparte de respetada el respeto tú lo puedes tener porque eres autoridad pero también porque eres querido por los demás o sea hay una profunda relación una identificación también con la persona y de esa persona con su pueblo con su sociedad era costumbre entre los mapuches antiguos no dirigirle la palabra a la suegra eso de esa cultura del siglo XIX y Mañil lo hacía Mañil no venía dijimos de un lonco ocupal necesariamente pero llegó a ser el lonco más reconocido y respetado y eso quizás que lo dice la memoria es una un aliciente también para para todos quienes creemos especialmente en las generaciones nuevas que otros Mañil otros Quilapán ¿no? que vengan a lo mejor no los vamos a encontrar donde esperamos ¿no? quizás pueden surgir en los espacios menos pensados nos da para pensar esa otra posibilidad de no cerrarnos ante un discurso que a lo mejor puede aceptar mucho en la tradición en formas que se creen que han sido así pero cuando uno investiga a través de la memoria se da cuenta que no es tan así tampoco entonces los sujetos viven una cultura pero también no es que la trangrean ¿no? pero se dan los tiempos ¿no? para para poder llegar con toda su gente y llegar a ser lo que fuera grandes como Mañil Se lee Peñi Pablo un 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 tipo que rompía esquemas y de cierto modo hoy día se le podía haber catalogado de rupturista en todo sentido de la palabra usted decía las cosas que no se acostumbraban a hacer él las hacía igual y y su misma figura histórica de no venir del del copalme de la herencia como muchas veces hoy día se defiende tanto llega a ser el principal lonco mapuche del siglo XIX y particularmente en el territorio Huenteche bien para avanzar en este programa ¿me acordé algo Luis? disculpa quiero Peñi Pablo adelante no, no, no que me acordé que una de las cosas que el Mañil se relaciona con todo ¿no? lo dijimos y por lo general cuando los que lo visitan lo ven todos creen que van a llegar a ver así como un monarca alguien así vestido de una forma distinta a los demás y ver a un señor ¿no? que tiene su edad y que si no le hubieran dicho que era él pasaba desapercibido ustedes saben ¿no? que en el mundo nuestro las personas que son sabias tienen conocimiento no andan con un uniforme que los destaca son parte de todo eso pero todos le reconocemos a ellos ¿no? la condición que tienen Mañil era así pero otros loncos no otros loncos sí tenían esa otra entre comillas prestancia de hablar duro de comportarse a veces con su gente de forma acta casi despótica como lo describe la misma memoria Mañil no no fue así no era necesario y quizás por lo mismo el querido como muchos otros dirigentes que también venían de familias de loncos del siglo XX me recuerdo la figura de Augusto Panguiler que ya yo pude conversar con mayores que se acordaban hasta el día ¿no? que uno conversó con ellos y habían pasado décadas de que Augusto había fallecido y siempre se recuerdan con un cariño y un reconocimiento tremendo a Augusto no así a otros que fueron grandes líderes también nuestros en el siglo XX pero Augusto sí y algo es y algo es con Mañil y con Quilapán obviamente su hijo Chau Tomás Peñi y Pablo bueno usted acaba termina nombrando a otro un tremendo líder de Mapuche del siglo XX que seguramente en futuros conversatorios vamos a estar tratando también de su figura como es Manuel Augusto Panguilef les decía que para avanzar en el programa y ya que estamos bastante pasados la hora programada pero el tiempo y el entretenido de la conversación amerita que nos hayamos pasado como dicen por ahí último día nadie se enoja quiero saludar al Peñi José Ancan nuestro subdirector nacional de pueblo originario del servicio nacional del patrimonio para que entreguen un saludo y también haga comentario a la tremenda y magistral presentación que ha hecho hoy día Peñi Pablo Marimana acerca de la figura del Nisor Lonco Mañil Bueno Peñi José Marimari bienvenido no tengo desactivada la cámara así que no sé por qué pero le escuchamos igual a Peñi José bueno sí le escuchamos perfecto bueno solo decir que hemos tenido unas semblanzas y de claro estamos todos de acuerdo con el principal personaje de Mapuche del siglo XIX que amerita ser develado amerita que las nuevas generaciones lo conozcan en toda su complejidad y así como conocemos por referencia a los héroes levantados por el Silla del siglo del siglo XVI o XVII también estos son los héroes importantes porque además son los que están en la memoria colectiva son los que tienen la referencia directa con la historia contemporánea y en ese sentido yo lo quiero relacionar con el ámbito de la cultura el mundo que habitó Miguel Bueno de Quilapán el último mundo digamos Mapuche donde todas sus expresiones culturales estaban manifestándose en forma autónoma y además es un periodo donde hay algo muy interesante que nunca se recalca recalca lo suficiente que el mundo Mapuche que se intervenió históricamente en la primera mitad del siglo a partir de la primera mitad del siglo XIX es un mundo que desde el aspecto de la cultura el ámbito que a nosotros nos ocupa está viviendo un periodo de podríamos llamarle de apogeo en el sentido que todos los elementos culturales y además es fundacional en el sentido que todos los elementos culturales que nosotros hoy día reivindicamos en gran medida fueron cristalizados en ese periodo si uno ve las fotos de ese periodo sobre todo lo que es el tema de la platería la platería estaba en un momento de apogeo y nosotros lo vemos en las descripciones que se hacen del mundo tanto de Ambrosio para Yalef la descripción que hace Reuter el alemán como en el caso de Maguire bueno que es un personaje que además fue muy existen muchas descripciones de Maguire bueno hubieron muchos viajeros que lo conocieron y que lo describieron su casa como vivía su familia quizá la descripción más interesante la más entretenida a mi juicio de las que yo conozco es la del la del Edmund Rable Smith este astrónomo norteamericano estadounidense que lo visita en el año 1854 y que describe así con pelo y señales cómo era la casa donde vivía en Coyico en la actual comuna tercilla y cómo vivía cómo andaba vestida cómo andaba vestido él y efectivamente lo describo una persona que andaba vestido pobremente como un mapuche más no destacaba por eso pero su familia sí y hay descripciones de las pinturas de cómo andaban vestidas las mujeres la plaredía qué sé yo y interesante también por eso porque estos personajes son los que inauguran esa referencia el momento que cristaliza la cultura mapuche que hoy día nosotros reindicamos la figura de la destilería de la platería todas las manifestaciones culturales más importantes cristalizan en ese periodo en ese periodo de la historia y donde están todos los todos los artistas mapuches creando están los plateros haciendo joyas y trasladándolas para el polmapu cambiándolas por animales todas las textilerías también se están yendo para el polmapu se están intercambiando se están intercambiando para el otro lado de la frontera también entonces también hay una hay una un aspecto muy relevante de este personaje y también el hecho desde la sociopolítica el hecho de que él es un personaje que a nosotros nos enseña mucho el tema de de estar un tipo que siempre estuvo dispuesto a dialogar y lo demuestra toda la evidencia de su abundante correspondencia mayor bueno tenía lo dice en sus cartas quien lo sabe escribir pero tenía un secretario que le escribía las cartas todas estas cartas que están publicadas en el libro que publica Jorge Pabé las cartas mapuches del siglo XIX un libro muy interesante que hay que conocer y todas las otras demás evidencias hablan de un tipo que se comunicaba regularmente con todo el mundo con autoridades chilenas y argentinas también entonces yo quiero agradecer nomás al término de este ciclo de conversatorio al a las autoridades del servicio que han estado apoyando este proceso al Ceremi que está lo vi conectado acá a eso cortesi y a a Roberto Concha por haber estado apoyando todo este proceso y a a Lucho y a Nadia por organizar esta conversación que que yo creo que ha dejado a la mayoría de la gente muy interesada en seguir indagando en otros aspectos de la cultura mucchi y nos demuestra a todos que tenemos mucho que aprender ya incluso a todos y dialogar que según ese al final del día y de todo es lo que más nosotros la cultura mucchi se aprende conversando esa es como la máxima aprendizaje de todo intercambiando opiniones y no siempre estando de acuerdo esa es como la esencia del NUTRAM intercambiar opiniones y y y aprender ahí mutuamente todos los que están presentes en esta conversación así que este NUTRAM ha sido muy relevante y esperamos poder seguir organizando este tipo de instancias en el en el futuro muy cercano porque lo que hay que hacer en este minuto así como 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 en ese tiempo existían los huerquenes y esta forma muy eficiente comunicación ustedes ven que una noticia circulaba casi a la velocidad del 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 wifi los huerquenes se generaba un acontecimiento y a la a los tres días ya estaba distribuida por todo el territorio eh es impresionante no se ha hecho ese ejercicio de medir de medir la velocidad de la velocidad de de dispersión de una noticia en transmitida por los por los huerquenes pero eso entonces estamos así que felicitaciones nuevamente y felicitaciones a Pablo por esta por este nutram eh que ha sido muy interesante si eso creo que ya el compucha Chaltomay Peñi Peñi José por esta palabra y comentario final bueno hace un rato atrás yo le comentaba acerca del sello artesanía indígena ahora les quiero contar acerca de otro concurso que nuestra subdirección de pueblo originario hoy día ya tiene abierta se trata del encuentro de las culturas indígenas y afrodescendientes 2020 donde invitamos a artistas y creadores pertenecientes a pueblos indígenas y al pueblo tribal afrodescendiente chileno a participar en el concurso de artes visuales contemporáneas este certamen premiará 15 obras inéditas con un primer segundo y tercer lugar además de 12 menciones honrosas el primer lugar se llevará 2.200.000 el segundo lugar 1.700.000 el tercer lugar 1.400.000 y cada mención honrosa 600.000 además formarán parte del catálogo oficial y las obras serán exhibidas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en la región metropolitana en el año 2021 hay plazo hasta el 5 de octubre para hacer las postulaciones y esta convocatoria también se ha adaptado a la contingencia sanitaria por lo que la postulación será exclusivamente por vía correo electrónico que es encuentro de cultura arroba cultura punto go punto cl para tener más información pueden descargar las bases y averiguar el detalle en triple www cultura punto go punto cl slash encuentro culturas indígenas bien en el día de hoy también nos acompaña el Ceremi de la región de la Araucanía del Ministerio de las Culturas del Arte del Patrimonio Don Enzo Cortés y Bernal a quien saludamos y damos la más cordial bienvenida para que nos chegue un saludo también Don Enzo Mari Mari bienvenido Mari Mari Peñiluiz no sé si se ve mi pantalla bueno Mari Mari Kompuche quiero saludarlo a todos agradecer este conversatorio ha estado muy buenos y todos los días en realidad con temática sumamente interesante agradecer a Don José Ancan agradecer a Nadia cierto y hoy día en este caso agradecer a Pablo Marimán que ha dado una excelente presentación muy analítica y muy multidimensional sobre la figura de Mañilbueno hemos tenido la oportunidad con el Peñiluiz de conversar sobre Mañilbueno viajando en esta región mirando los paisajes del territorio y ha sido una conversación bastante romántica romántica entendiendo los diferentes elementos que componen un relato en su conjunto y en base a ello no extendiéndome mucho porque porque en realidad el protagonismo el protagonismo de esta de este Nutram de hoy lo tiene completamente las palabras que ha expresado Pablo y todo el conjunto en este caso de EPO y el servicio del patrimonio que ha organizado este excelente siglo entender un poquito la complejidad de factores del siglo XIX en primero comprendiendo que Chile en su conformación los primeros 50 años como bien mencionaba Pablo pasó de tener una relación que había sido una relación histórica desde la monarquía en este caso hacia el pueblo mapucha de tener una relación que yo la calificaría un poquito como adolescente es decir es un estado nación en conformación que en su proceso adolescente se revela se revela contra España pero también se revela contra su origen amerindio en particular como ha pasado con muchos otros países en la misma situación lo que a su vez genera también una serie de de otros procesos al interior de los mismos pueblos pueblos americanos que ya están no sé estoy pensando por ejemplo una comparación con lo que pasó con las guerras franco-india en el límite en Connecticut entre Estados Unidos entre Gran Bretaña y Francia a finales del siglo XVIII en que también existieron estas asociaciones estoy pensando un poquito en el personaje de Juan Colipi particularmente que luego es parte del ejército chileno pelea en la guerra confederación con la confederación peru-oliviana es un personaje muy interesante Colipi ya es un personaje muy interesante de per se y creo que una revisión histórica como la que ha hecho hoy día Pablo tiene una grandeza tremenda que es la de la perspectiva histórica muchas veces uno de los vicios más grandes que existen sobre la revisión histórica no quiero aquí que algún historiador piense que estoy hablando de revisión como un ejercicio negativo sino que yo creo que la revisión histórica es necesaria es un ejercicio crítico que tenemos que hacer a como la historiografía ha generado este relato histórico con distintos objetivos pero creo que es un ejercicio necesario y la perspectiva histórica en la actualidad con las nuevas posibilidades de integrar otro elemento nos permite también comprender con mayor dimensionalidad la figura de un personaje como Mañil Bueno se hablaba acá y lo mencionaba muy bien José Ancan que Mañil Bueno era un personaje abocado al diálogo era un personaje de apertura política no solo de sensibilidad desde el punto de vista del liderazgo que logró generar en el pueblo mapuche sino que un tipo también de tremenda sapiencia diplomática creo que esas son herramientas que muchas veces la historia en este caso positivista del siglo XIX ignoró ¿ya? me pasa que tengo un par de libros lo hemos hablado también con Luis que tengo un par de libros de historia mapuche que son libros con revisiones tremendamente no sé estoy pensando en científicos por ejemplo Ignacio Domeico ¿cierto? que en la actualidad uno leería un libro de Domeico sobre los habitantes de la Araucanía y lo consideraría un libro tremendamente insultivo quizás un libro áspero pero es un libro pero es un libro que de pronto en la perspectiva de los años nos agregó otro elemento y yo creo que esa es la importancia de que el mito de alguna manera ¿cierto? de que la herencia oral del pueblo amuche permita resurgir estos personajes con otra dimensión logra de alguna manera completar el ciclo de la construcción histórica yo creo que es muy innecesario este ejercicio por eso se los agradezco le agradezco que me hayan invitado también escuché con mucha mucha atención y creo que es importante que este tipo de relato ¿cierto? que esta parte crucial de la historia y de la historia de la nación de la sociedad mapuche surja para que venga de alguna manera a equilibrar la construcción histórica que nos entregó la academia durante un siglo y medio así que más que nada eso felicitarlos esperar que sigan estos conversatorios adelante y dejar en alto la figura Mañil Bueno que a lo mejor pensaba un poquito cuando hablaban sobre la expectativa que generaba cuando llegaba por ejemplo a estos tragún como un tipo a lo mejor grande o lujoso en relación a que no lo era ¿cierto? que era un tipo que en realidad era su sabiduría la que lo portaba adelante de pronto un poco como la figura romántica que se elevó de William Wallace ¿cierto? cuando llega en la película y dice mírenme soy más pequeño no soy tan grande como dicen pero soy yo ¿cierto? y llevo este mensaje de pronto me pareció un poco Mañil Bueno podía ser como William Wallace y en ese sentido creo para finalizar que lo que me quedaría de hoy de esta conversación es que de alguna manera el mito de Mañil Bueno no le hace honor ¿ya? a veces el mito supera al personaje yo creo que aquí estamos en deuda de pronto con Mañil Bueno de pronto el mito de Mañil Bueno es necesario que crezca un poco más y se coloque a la estatura del personaje histórico así que eso Chal Tumay por esta invitación y un abrazo fraterno para cada uno qué ganas de haber hablado más muy buena conversación sí nos quedamos yo creo que todos con esa sensación y la gente que está en sus casas seguramente está de acuerdo con aquello muchas gracias Seremi por acompañarnos también y por sus palabras finales en este en este trama acerca de una tremenda figura como es Mañil Bueno Peña y Pablo queremos despedirlo agradecerle su su tiempo su disposición de entregarnos todo ese quimón que usted tiene de años de investigación acerca de la figura de Mañil Bueno pero seguramente también a futuro nos podemos también volver a juntar para hablar sobre otro aspecto de la rica historia de Gualmapu y lamentablemente también demasiado desconocida todavía particularmente en los siglos 18 19 y parte importante del siglo 20 que es como un periodo oscurecido de nuestra historia no lo conocemos y que conversaciones como estas contribuyen a precisamente a conocer más sobre nosotros mismos sobre nuestro antepasado y que hoy día muchos territorios tenemos descendientes directos de estos personajes como lo que hacíamos en el saludo inicial cuando comenzamos con este programa saludando precisamente la comunidad José Santos Quilapán de Vilcún y Juan Santos Quilapán de Lautaro así que Peñi y Pablo le dejo la palabra para que se despida y nos cheguen un comentario final bien agradecido de ustedes de la consideración de invitarme nosotros ya hablo en plural ¿no? venimos de hace un tiempo tratando de reconstruir esta memoria y esta historia y de poderla circular ¿no? que sea que sea conocida y hay que hacer mucho más el año que viene se conmemorarían los 160 años de la muerte de este lonco y viene después en 1823 o sea el 2023 y el 2025 que son los bicentenarios del parlamento de Yumbel y del parlamento de Tapigüe donde este lonco estuvo también apoyando ahí a Mariluán y a los otros para que se respetaran los acuerdos ¿no? los tratados y esas fechas no pueden quedar en el olvido no pueden pasar desapercibidas nosotros tenemos que recuperarlas y a través de todas las formas tenerlos presentes en el arte en la creación en las reuniones en los propósitos que nosotros vayamos definiendo y desde donde estemos al menos ese es el compromiso que uno tiene trabajando en la comunidad de historia en la asociación de aplicación y desarrollo en los espacios donde a uno lo invitan o donde uno llega en la comunidad donde uno vive así es que eso hay que redoblar los esfuerzos coordinarnos mejor para sacar a este personaje bueno ponerlo en el lugar que corresponde y su pensamiento su acción hacerlo digamos también un asunto del presente especialmente recuperar la visión estratégica entre los mapuches y no perderlo en cosas mínimas especialmente cuando vivimos un momento constituyente que si bien está tapado por la situación de la pandemia está susterráneamente sucediendo y quizás sea una oportunidad como imagino para los mapuches del tiempo de Mañil fueron otras que se sucedieron entonces él es un sujeto político en buen sentido de la palabra piensa calcula ve ni observa digamos lo que son los intereses mejores para su nación para su pueblo y hoy día eso tenemos que hacerlo entero y no perder los deditos así es que yo nuevamente le agradezco a ustedes por la consideración y le deseo que hayan tenido un buen trabajo que cierren bien esto y lo que tienen que hacer adelante me siga yendo bien Chalto Peñi fuentes hemos llegado al último día de este ciclo de conversatorio que pareció ser una aventura bastante arriesgada al inicio cuando lo planificamos pero salió no sin problemas pero que se superaron en el camino y que con los riesgos propios de transmitir en vivo como fue cada uno de estos siete conversatorios que hicimos sobre diversos temas mapuches la verdad que fue un desafío para todos para el equipo para nosotros personalmente también para quien ni siquiera ocupaba las videollamadas del whatsapp esto fue tirarnos a la piscina así que no me cuesta más que agradecer a todos quienes durante estos siete días nos acompañaron cierto nos hicieron sus consultas nos han felicitado y sin lugar a duda lo que queda de estos siete días que nos parecía que era un intenso una maratón prácticamente de temas que aún son insuficientes aún falta mucho que relevar mucho que reconstruir para poder seguir proyectando cierto lo que es la cultura mapucha en su gran dimensión la historia lo que veíamos la textilería el mapuzungún son dimensiones hoy día de nuestro pueblo que hemos iniciado su revitalización pero que hoy día a la luz de estos conversatorios queda mucho más por lo cual profundizar así que esperamos que digamos esta misma contingencia nos permita verle el lado positivo de poder llegar a más gente que cuando uno hace estos conversatorios en ciertos lugares más cerrados hoy día al parecer estos nuevos medios nos permiten trascender a otros segmentos de personas que les puede causar mucho mayor interés así que por mi parte también muchas gracias y al parecer nos tendremos que seguir preparando perfeccionando y capacitando para desarrollar estas nuevas formas de conversación virtual así es también Nadia Fuentes Quilaqueo bueno agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado en estos siete días hoy día llegamos al final agradecer al equipo regional a la Seremia de las Culturas al equipo comunicaciones de la subdirección del equipo nacional a Ailín a Marcela Carrasco Lévene un saludo y un agradecimiento especial por prestarnos todo el soporte técnico de poder sacar adelante estos siete conversatorios Don Enzo Cortés y Seremia de las Culturas José Ancan subdirector de Pueblo Originario y por supuesto Peña y Pablo muchas gracias y a todos ustedes chau 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 chau